Para que enamorarse, eso es cosa de ayer Tú me lo enseñaste, y hoy te toca perder No me sobran horas para darte Ni tengo razones pa' esperarte No me hables amor, ya no tengo ganas Besos de ficción, hoy no valen nada Estoy mejor sola, ay, nadie me controla Ay, me va mejor sola, ay, sola con mi sombra Sola, 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 prefiero estar sola Sola, sola, prefiero estar sola Sola, sin prisa, me fui pa' la calle sin rendirle cuentas a nadie Trago en la mano con son traco urbano y todos mirándome y bailen Pero aunque quieran y aunque me busquen, ay, yo ya no estoy pa' romance, no ¿Por qué? ¿Pa' qué complicarse? No me hables amor, ya no tengo ganas Besos de ficción, hoy no valen nada Soy mejor sola, ay, nadie me controla, ay, nadie me controla, ay, sola Sola, sola, prefiero estar sola Sola, sola, prefiero estar sola Fueron tus labios mi vicio, Regina es mi paraíso Y aunque siento que me muero, no vuelvas hasta directo al precipicio Porque eso era inevitable, rosas y fuego que arden Baby, I'm sorry, you're breaking your heart, but you killed me inside No me hables amor, ya no tengo ganas Besos de ficción, ay, nadie me controla Subtar, diselelo, prefiero estar sola Sola, prefiero estar sola Y hoy me controla Con tutta, Samsun, mira,爱, unchanged Sola, Hola, konkurют bien, peers, y mira Soy mejor sola Soy mejor sola Y seme conmigo solo Yeah, I have feelings, bitch